¡Icarus! ¡Es esto! Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Icarus, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus, era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¿Te llevo? ¡Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius! ¡Tiene un plan B para el plan B! ¡Ahoyes! ¿Pit? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! ¡Escucha! Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Solicite los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! Tenemos que correr, Alfred! ¡Y jeopardy! ¡Ay ! INDIGAZ Fleur这样! Hayo la trampa? Lo hablando. Es hora del plan B. Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Para lograr esas metas inalcanzables Como matar a Spider-Man Eso fue casi reconfortante, Electro ¿Realmente creciste en prisión, no? Fallaste, fallaste Y ahora... Seguro entraste en Chunk Apenas se lo sentí Y de cerca, Max, como siempre Aumentemos esto un poco Y estamos al aire ¡Papá! 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 Es hora de acercarse y atacar. ¿Cómo se siente saber que no estás a la altura? ¡Oh, Voltur! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? Nadie entiende mis chistes. ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¿Disputa? ¡Pensé que jugábamos y nos divertíamos! ¡Vaya mali... Spider-Man, debo acabar contigo! ¡Ah! ¡Entendiste! ¡Entendiste mi broma! ¡Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear! ¡Casi! Tengo que admitirlo. Me agradaban más cuando trabajaban solos. Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr, ¿no? ¡La energía de la juventud! ¡La sabiduría de la experiencia! ¡Fuera pareja! ¡Como agua y aceite! ¡Claro! ¡Te atraparé a la próxima! ¡Viva! ¡A prestigio! ¡Bot! ¡B Any snort dive! ¡ExplClick! ¡Has de navegación! ¡Gracias! Parece que eso dolió. ¡Solo fue fuerte! ¡Solo fue fuerte! ¡No te muevas! Déjame hacer algo rápido. ¡Qué lento! No puedo atacar si se protege. Necesito aturdirlo o sorprenderlo. ¡No volverás a hacer eso! ¡Debo recuperar el aliento! ¡Toma el control, Electro! ¡No hay problema, B! ¡No! ¡No! ¡Quegeld comunidad! ¡Ah! ¡No tiene ninguna oportunidad! De nuevo, odio ser pesimista, pero no creo que ustedes estén evaluando muy bien esta situación. ¡Te atraparé a la próxima! ¡No tan rápido! ¡Sólo fue fuerte! ¡No! 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 No te muevas Espera un segundo Debería ver a Chispita Puede que acabaras con el viejo ¡Pero yo te atraparé! ¡Confianza! ¡Me gusta! Irracional, insubrificado, pero bien seguro ¡Bien por ti! ¡Gracias! ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad Me ayudarías a desenmascarar al criminal Que es Osborn ¿Cómo? ¿Matando a inocentes? Habría restablecido el orden Estás enfermo, necesitas ayuda Tengo toda la que necesito Y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece Odio cuando se unen Solo necesito recuperar el aliento Yoiento No 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 Gracias.